Bienvenidos, hoy voy a revisar para ustedes los detalles de una leyenda urbana sobre una de las canciones más icónicas de la música del rock. Vamos a ver los detalles de Escalera al Cielo. Escrita hace más de 50 años por Robert Plant con música de Jimmy Page, hoy todavía hay personas que nunca han escuchado la canción Escalera al Cielo. Hay más de 500 diferentes versiones en videos de gente que se graba cantándola y moviendo la cabeza enérgicamente al compás de la canción escrita por Robert Plant y la música encantadora de la guitarra de Jimmy Page. Hay una leyenda urbana acerca de Escalera al Cielo, unos dicen que es satánica, otros que es celestial. En diferentes ocasiones, Robert Plant ha renegado de la canción. Dice que lo tiene hasta aquí porque es una canción que escribió en un momento en que no se encontraba muy bien consigo mismo. Estaba de mal humor, estaba de mala gana. Jimmy Page le dijo, imagínate que estás en un túnel y que al final vas a ver la luz. Es la paz, es integrarse a la tranquilidad, a la armonía universal. Parece que esos fueron los inicios porque enseguida Robert Plant tomó una libreta y comenzó a hacer garabatos y a escribir una canción basado en la idea que le había dado Jimmy Page. De ahí surge esa famosa historia de que muchos creen que es sobre la muerte, sobre el satanismo, ya que Jimmy Page era seguidor de un famoso ocultista. Todo este tipo de historias rodeaban la atmósfera del naciente grupo Led Zeppelin. Gracias, les doy la bienvenida al canal, a esta gran comunidad de rock and roll. Suscríbanse, compartan con sus amigos para que la comunidad siga creciendo. Los fines de semana generalmente publico en Spotify mi versión de podcast de La Hora Soul. Es similar a este video, pero con más música, más espacio y más oportunidad de escuchar las canciones y los datos de la música que hizo la base de rock and roll. Sigamos disfrutando la historia de hoy. La historia de la letra de la canción Escalera al Cielo es acerca de una dama que lo tiene todo, que todo lo puede convertir en oro y que puede comprarse una escalera para llegar al cielo. Y una vez que llegue allá, bastará con una palabra para que todas las tiendas se abran y ella pueda conseguir lo que quiera. Como los alquimistas, en esta canción Robert Plant juega con la simbología de las cosas, convertir el carbón en oro. Pues bien, esta es la sabiduría, llegar al cielo, decir una sola palabra e integrarse a la luz eterna. Muy celestial, sin embargo, hay otros que creen que la música es totalmente oscura, satánica. Lo cierto o no es que Escalera al Cielo ha producido más de 500 millones de dólares en regalías sobre derechos de autor. Por favor, no hay grupo que no intente tocarla. Todo el mundo no quiere superar a Robert Plant, más bien quieren emular a Jimmy Page. En una famosa tienda de discos había un letrero en la parte de las guitarras que decía, Por favor, no intente tocar Escalera al Cielo. Cuando el Kennedy Center hizo un homenaje a Led Zeppelin y las chicas de Hart tocaron Escalera al Cielo, le preguntaron a Robert Plant sobre la canción y dijo, Es tan buena que podría pegar sin que nadie la cante. El mérito es de Jimmy Page por la canción. Esto ha sido apenas parte de la letra, de la música y de la leyenda urbana acerca del misterio que rodea a una de las más populares canciones del grupo Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, que apareció en el disco número 4 de estudio de la primera banda del heavy metal de rock inglés. Nos vemos en otro próximo video.